A tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos. Bueno, en este día les estoy enseñando los 20 pasos a ustedes de cómo revisar un motor de 4Mix de la marca alemana Steel. Los motores de la 4Mix, que son motores de 4 tiempos que utilizan gasolina de 2 tiempos, o sea que la combinación lo mejor de 2 tiempos con lo mejor de 4 tiempos, unos motores poderosos. La Steel se llevó, se llevó el 100 con estos motores, no tiene competencia, my friend. Ok, entonces les voy a explicar antes, antes de continuar, les voy a pasar una enseñanza técnica que la aprendí cuando trabajé en las concesionarias Steel. Ok, déjenme explicarles, aquí tenemos estos modelos, tenemos estos modelos. Es la información que yo me acuerdo de hace unos 8 años cuando trabajé en las concesionarias. Ahorita ya hay otros, hay más modelos de los que existían antes, pero estos motores son los que se usan mucho todavía y ahí andan los motores nuevos, de todo modo va a tomar tiempo para llegar a nuestros países. Bueno, les voy a explicar aquí todos los FS, todos los FS y estamos hablando de los 4Mix, todos estos son 4Mix, que tienen valvulitas en el motor como un motor. Por favor, déjenme hacer una cosa, estos motores son el 4Mix de la Steel, estos son 4Mix de la Steel. Ok, ahora lo que les voy a explicar a ustedes es que el FS-90, el 100 y el 110 y el KM110, el AHL100, el HT100 y el HT101 utilizan dos tipos de bujías. La alemana Bosch, la USR7AC y la japonesa NGK-CMR5H. Clarificando eso, pasamos aquí a los siguientes y les repito, estos son 4Mix Steel motores. Estos solamente usan la NGK japonesa CMR66A, permítanme, no sé si es 4UH, es H, ok, vamos a asegurarnos ahí. Y estos son los modelos que utilizan este tipo de bujía, FS-130, KM-130, HT-130, HT-131 y estos son los sopladores BR-500, BR-550, BR-600. Y para ajustar las bujías, con esta herramienta, la abertura de las bujías, ahorita lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo se hace. En pulgadas, si estás en Estados Unidos y ya te americanizaste, es .020 de pulgadas. Si estás en Latinoamérica o en Europa, 0.5 milímetros, esa es la medida. Repito, si estás en Estados Unidos, .020 de pulgada, que va venciendo aquí, en esta parte, déjeme mostrarles. Estamos hablando de 0.020, aquí son pulgadas, la abertura de tu bujía. Lo que serían, lo que serían en milímetros, 0.5 milímetros, que está más o menos aquí, en esta parte, donde está ahí el 0.20, que viene siendo 0.5 milímetros. Bueno, vamos a continuar. Una vez entendiendo eso, este es un 4.000 de la steel. Vamos a quitar. Ahora, este modelo es un FS-90R. Es un modelo más reciente, más nuevo. Por eso, no tengo aquí la información del tipo de bujía que usa. Vamos a ver qué tipo de bujía usa. Usas un dado 5 octavos para quitar este tipo de bujía. Ahora, ¿estás listo? Usa la Bosch R10. R10, que viene siendo, viene siendo la USR7C. El mismo estilo de bujía aquí, la Bosch USR7AC. Véanlo. U-S-R-7-A-C. Hecha. En China. Ok, bueno. Ahora, vamos a ajustar la abertura. Nos está señalando que son 0.20 de pulgada. Vamos a asegurarnos que está ahí, en 0.20. Ahí está, exactamente donde la queremos. Que serían en milímetros 0.6. Ahí llega, pero tiene otras dos rayas abajo, que serían 0.5 milímetros. Exactamente. Vamos a ponerla para atrás. Este es mi paso número 5. Muy importante. Debes siempre poner, te voy a decir, ajustar la abertura correcta en tu bujía. Y, cada año, debes poner bujía nueva. Inclusive, las bujías son muy baratos. Compra este tipo de bujías que usa el Asterion. Compra dos nuevas y tenlas ahí. Cuando te venga un motor con problemas, ponle bujía nueva. Porque el 30% de los problemas de estos motores son la bujía. ¿Están listos? Lo vamos a poner para atrás. Y ahí está. Ahora cierro en este día. Hagan comentarios, compartan mis videos, suscríbanse, mantén la campanita prendida, y apóyame con los likes o me gustan, porque yo te estoy apoyando a ti, enseñándote lo que sé. Ahora voy a cerrar aquí con la palabra de Dios, que dice así, la palabra de Dios, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María su madre con José, antes que vinieran juntos, y halló que había concebido del Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo es el que vino a María y hizo que es embarazada. Embarazada. Te voy a decir, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, va a producir vida. El Espíritu, la palabra de Dios le llama el Espíritu de vida, porque el Espíritu Santo lo que produce en una persona es vida. El Espíritu Santo creó a Jesucristo en el vientre de María, le causó problemas porque José no creía que María fuera a estar embarazada por el Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor, ¿qué te pasaría? Si tú, antes de tener relaciones con tu esposa, cuando es tu novia, te llega y te dice que está embarazada de un Espíritu, aleluya, te ibas a sorprender, no lo ibas a creer, pues le pasó a José, pero el ángel del Señor, el ángel Gabriel, vino en sueños y le dijo a José que no tuviera miedo tomar a María por su esposa, porque lo que traía en el vientre era del Espíritu Santo. Te voy a decir, Dios va a hacer cosas en tu vida que la gente no va a poder entender por la lógica, porque todo lo que Dios hace es sobrenatural, quebra las leyes de la física, quebra las leyes de la lógica y de la gravedad, porque Dios no se sujeta a las leyes de este mundo, porque Él creó las leyes de este mundo, Dios se sujeta a una ley que se llama la fe, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hoy dice que aquellos que tienen fe agradan a Dios, Dios le gusta trabajar en el nivel de excelencia, el nivel de lo supernatural, a Dios le gusta trabajar en un nivel que se llama milagros, a Dios le gusta romper las leyes de la física, las leyes de la medicina, porque donde Dios entra va a producir vida y va a producir milagros, quieres que Jesús produzca vida en tu vida y milagros en tu vida diaria, oh todo lo que tienes que hacer es creerle a Dios, que cuando Dios te dice algo, Él lo va a cumplir, dale tu vida a Jesús en este día, estás listo para una vida de milagros, estás listo para una vida de poder, hable tu corazón a Jesucristo, aleluya, gloria al Señor, acuérdate que hay vida y hay muerte, el cielo existe y el infierno existe, la muerte existe, quieres vida eterna, recibe a Jesucristo como tu Dios y tu Señor, tengan todos un día maravilloso, nos vemos en el siguiente video, reparación de motores de jardinería, adiós.